En nuestro artículo de hoy en las dos orillas, que tiene por título Canallada contra Andrés Felipe Arias, sostenemos que esa no es una simple injusticia, sino una canallada. Y nos preguntamos por qué, y las respuestas son sencillas. Y todo tiene que ver en últimas con la desaparición del principio de la doble instancia y algo más grave, de la independencia y la imparcialidad del poder judicial. Esta es una consecuencia lamentable de la constitución del año 91, que entre sus muchos errores cometió este el mayor de todos. A saber, el poder judicial no viene de fuentes independientes, autónomas, imparciales, sino que viene del poder político. ¿Quién elige a los magistrados? Aquellos que salen de una lista que vienen del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Y quién elige el Consejo Superior de la Judicatura? Los políticos. Los políticos. Luego, para ser magistrado en Colombia hay que ser primero manzanillo político, tener un válido, tener alguien que le ayude políticamente a que lo incluya el Consejo Superior de la Judicatura en la lista que le pasa a las cortes para que las cortes elijan sus miembros. Luego, si la fuente es esa, si la fuente es putrefacta, como es putrefacto el poder judicial, los resultados son esos lamentables. Y tenemos unos magistrados que se dejan comprar y que se dejan comprar por puestos. Eso no ha sido suficientemente examinado en Colombia. Los puestos que tienen los magistrados de las altas cortes en la Procuraduría y en la Contraloría General de la Nación principalmente. Eso no ha sido examinado. El resultado es el que tenía que preverse, pero fortalecido por un hecho insólito. Y es que no hay segunda instancia en los procesos penales para los llamados aforados en Colombia. Eso significa que hay una corte integrada por siete miembros o por nueve, no importa el número. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia que hace en Colombia realmente lo que le da la gana, incluyendo las canalladas que cometió contra el régimen del presidente Uribe y contra sus amigos. Eso condujo, todo este manojo de hecho han conducido a la prevalencia en la corte de la corrupción. Corrupción que se expresa en lo más vergonzoso que le ha pasado a la justicia colombiana en toda su historia, que es el famoso cartel de la toga. Esto es inaudito. Y entonces uno empieza por examinar en el caso de Andrés Felipe Arias quiénes fueron las personas que lo condenaron. una persona como María del Rosario González, una mujer tan opaca como las sentencias que dictaba, acompañada por unos personajes sencillamente siniestros. El magistrado Barceló solamente consiguió fama por ser enemigo de Uribe, no más que por eso. Y cuando se fue a ir dejó bien instalados a sus magistrados auxiliares en la JEP. ¿Y en qué parte de la JEP? Ah, pues bien acompañados del magistrado, entre comillas, de la JEP, el señor Arango, que es del polo democrático reconocidamente. De manera que ese es Barceló. El actual presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia no tiene visa para entrar a los Estados Unidos. Sobre eso se puede decir lo que se quiera, pero es sencillamente una vergüenza. Una persona sin visa para los Estados Unidos es una persona subjudice en el país más grande del mundo, sin necesidad de que esté condenado y que esté pidiendo por alguna corte. Simplemente los Estados Unidos lo declaran persona no grata. Y todos sabemos bien por cuáles razones los Estados Unidos se defienden de estos visitantes ingratos. Ese es el señor Eider Patiño, que tiene además muchos otros temas que discutir en su vida personal, en su estructura moral. Y esos Barceló y Eider Patiño están acompañados nada menos que por el magistrado Bustos, que se encuentra fugitivo en el Canadá, que no viene al Canadá. El rey de la corrupción en Colombia, el magistrado, el fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, lo llamaba papá y le regalaba relojes Rolex por cuenta de todas esas personas que lograron sentencias favorables dictadas en esa corte. Eso no se ha examinado suficientemente. En sala penal de la corte, que tenía otro magistrado de la sala laboral, el cartagenero, que era el que le servía de enlace a los magistrados de la corte para vender sus fallos. ¡Qué vergüenza por Dios! ¡Qué vergüenza! El magistrado Malo, compañero de Bustos, compañero de Barceló, compañero de Eider Patiño, era también de los que dictaba o fue también de los que dictó sentencia condenatoria contra Andrés Felipe Arias. ¿Y dónde está Malo? Fugitivo, esperando juicio, esperando juicio de esa misma Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo será de malo, malo que está siendo condenado, juzgado por la Corte Suprema de Justicia, que lo tiene por una de sus mayores vergüenzas? Por todos los delitos que cometió, sí, pero sobre todo porque se dejó sorprender. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia es la fuente de una canallada contra Andrés Felipe Arias, porque esa sentencia es inaudita. Diecisiete años de prisión no le han impuesto a nadie en Colombia y mucho menos a una persona que no cometió delito ninguno. Es que unas personas por allá en el departamento del Magdalena dividieron sus predios en dos para tener unos créditos de favor para irrigar sus fincas. Bueno, ¿y qué tenía que ver Andrés Felipe Arias con eso? Nada, nada, eso lo hacía el ICA, una institución de la Organización de Estados Americanos que hace 20 años viene haciendo lo mismo y que sigue haciendo lo mismo. Hoy está haciendo lo mismo el ICA que lo hacía en tiempos de Andrés Felipe Arias. Y entonces no había delito visible, se podían otorgar esos créditos en fincas divididas y los otorgaron. ¿Y qué tuvo que ver Andrés Felipe Arias en el tema? Nada, absolutamente nada. Dentro de un programa, el de Agroingreso Seguro, que en sus grandes líneas dirigía Andrés Felipe Arias sin entrar en los detalles de la aplicación a esta o aquella persona y que produjo resultados tan importantes como que Antonio Navarro Wolf, siendo gobernador de Nariño, lo consideró uno de los motivos de revolución social en el campo nariñense gracias a Agroingreso Seguro, como en muchas otras partes del país, como consiguió Andrés Felipe Arias aumentar en un millón de hectáreas la tierra productiva en Colombia, un millón de hectáreas. Ahora todos lo olvidan, nadie lo quiere reconocer. Condenado Andrés Felipe Arias a 17 años, una canallada, desde luego, pero una canallada que tiene una oportunidad. Y es que estos magistrados corruptos no responden ante nadie con sus sentencias. Nadie las revisa, nadie las mira. Son sentencias que se dictan en única instancia contra tratados internacionales suscritos por Colombia. Colombia está obligada a cumplir esos tratados internacionales, no de ahora, ni a raíz del caso de Andrés Felipe Arias, desde mucho tiempo atrás, porque la doble instancia es un derecho fundamental de todos los procesados. Andrés Felipe Arias tiene derecho a la segunda instancia, como todos los demás. Es que están diciendo, le van a aplicar con carácter retroactivo una sentencia favorable a Andrés Felipe Arias. No, a todos, a todos los que han sido condenados en única instancia porque fueron condenados indebidamente, porque tienen derecho a que otro juez examine su causa, porque no puede ser que un solo juez o una sola sala de un tribunal decida la suerte de una persona sin que tenga alguien que revise lo que ese juez dictó. La segunda instancia es un derecho universal, sagrado, y Andrés Felipe Arias no puede ser excluido de la comunidad universal. No puede serlo. tiene derecho a la segunda instancia. Y viene el tema de la retroactividad. Ah, no, pero es que Andrés Felipe Arias ya fue condenado cuando había unas normas vigentes. ¿Qué dice la ley con respecto a eso? La ley es categórica y es contundente y lo dice desde 1887. La ley permisiva o favorable, aún siendo posterior, le es aplicable al reo, inclusive si está condenado. No solamente si va a ser juzgado, no solamente si el juicio está en marcha, sino si ya ha sido condenado. Una conducta que deja de ser punible, según el ordenamiento colombiano, conduce a que quienes hayan sido condenados por esa conducta punible, que ya no lo es, recobran su libertad. Si se les disminuye la pena, recobran el derecho a pedir que se les disminuya la pena. Y si tienen en materia sustantiva o en materia procesal, si tienen derecho a una segunda instancia, esa segunda instancia es un derecho universal. Así lo dijo la Organización de las Naciones Unidas en su Comisión de Derechos Humanos. Les vale cinco centavos a estos magistrados colombianos, porque a ellos lo que les importa no es administrar justicia, sino cometer las canalladas contra un grupo particular de colombianos. Los que seguimos las orientaciones de Álvaro Uribe Vélez, con todo lo que eso significa desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las conveniencias nacionales. No es la adhesión a una persona, es la adhesión a unos principios, al principio de la seguridad como valor jurídico fundante, el principio de la libre empresa como elemento esencial del desarrollo, el principio de la inclusión social como base de los esfuerzos del Estado para ser menos indigna a la condición de millones de colombianos. Señores, Andrés Felipe Arias no puede ser un ciudadano distinto de todos los demás del universo. Tiene derecho a una segunda instancia, como la tienen todos los habitantes de este planeta, por obra y gracia de tratados internacionales, los más extensos del mundo a los que Colombia está obligada. No porque le guste o no le guste al señor Eider Patiño o al señor Barceló, no, es que es una regla universal de derecho que se tiene que cumplir. Y esa batalla la seguiremos dando porque no es una batalla en favor de Andrés Felipe Arias, sino de la justicia en Colombia, del derecho en Colombia, de la búsqueda de una justicia pronta, imparcial e independiente, que es la que los colombianos nos estamos mereciendo y no tenemos desde hace rato.